Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, sábado 8 de agosto de 2020. Empresas del Estado rinden cuentas ante la Asamblea Nacional. Como muestra de la transparencia, la Junta Administradora Ad-Hoc del Banco Central de Venezuela realizó la presentación pública de su gestión ante el Parlamento. Entre los logros resaltaron la protección de los activos del país y el reconocimiento internacional. La indolencia y la criminalidad del dictador siguen causando muertes. El presidente encargado Juan Guaidó responsabilizó al régimen por el fallecimiento en el helicoide de Eric Echegaray, de 70 años de edad, a causa del COVID-19. La dictadura no protege a nadie. El jefe de Estado solicitó a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que ingresen a los centros de detención, constaten el estado de los presos políticos e intercedan por una medida humanitaria. América no puede permitir que Irán utilice a Venezuela para sus actividades ilícitas. El diputado Carlos Paparoni denunció que el inventario de 40 mil millones de dólares en proyectos hace de la relación de Venezuela-Irán una de las más peligrosas para el continente, y reiteró que Maduro financia a los terroristas en el marco de sus relaciones bilaterales. La corrupción venezolana tiene ramificaciones en gran parte del mundo. La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, afirmó que el patrón de corrupción del régimen escaló a niveles inimaginables, se apropió del dinero público a Mansalva y es el principal responsable de la crisis humanitaria. Continúa la política del terror. El embajador Tomás Juanipa acusó a la dictadura de tratar a los venezolanos como delincuentes al impedir su entrada por las fronteras, ignorar a quienes solicitan vuelos humanitarios y perseguir a los que logran entrar por las trochas. Gobierno legítimo sigue dando la pelea ante la pandemia. Con esfuerzo, constancia y dedicación, el gobierno encargado ha destinado más recursos para la compra de insumos de limpieza, alimentos y medicinas destinados a los adultos mayores, uno de los sectores más vulnerables ante la pandemia. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia guión bajo, ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciab.com.